De jugar en las calles de Perú y Brasil a ser querido por media Europa Hoy continuaremos la carrera de Yalanziño, jugador que creamos en el capítulo anterior Si no lo has visto te lo recomiendo Un resumen, bueno, Yalanziño logró ganarse la titularidad y además la capitanía en el Sao Paulo de Brasil Como tiene doble nacionalidad, la brasileña y la peruana llamó también la atención de ambas elecciones Y por último consiguió un saludo de Neymar que dijo esto de él Tiene la posibilidad de jugar por Perú, depende todo de él Y por supuesto, Yalanziño siguió rompiéndola en la liga local de Brasil Se nota que lleva el yogo bonito Brasleiru en su sangre Después de mostrar este nivel Los periódicos de Brasil empezaron a compararlo con Ronaldo Nazario Pero no sé si por el nivel futbolístico o por otra cosa Y ahora sí, con los ojos de la hinchada peruana y brasileña sobre sus hombros Le toca demostrar su talento en un torneo internacional El primer partido es en octavos en contra Tigres Yalanziño tiene que demostrar Y así fue, en el minuto 71 Yalanziño arranca la contra Se mete una jugada fantástica y nos ilumbra con este golazo Y ya casi por terminar el partido Yalanziño recupera el balón Se mete una picada infernal La velocidad es algo que caracterizca a ese jugador Le pega y prácticamente mata el partido En el partido de vuelta Tigres tenía la obligación de arrimar Pero nuevamente Yalanziño con una finta Y luego un disparo fantástico Acabaría el partido Estamos en cuartos de Sudamericana Y nos toca contra el Emelec Impresionante que no hay que olvidar Es que Yalanziño es capitán Tan solo con 18 o 19 añitos Yalanziña la pide en banda Vamos a ver si se desarrolla como uno de sus ídolos brasileiros Neymar Junior La mandó pero para los nubes Si está bien Entiendo que el técnico se enoje Yo también si fuese hinche estaría en mi casa Yalanziño poseo Filo de put Árbitro termínalo Minuto 47 A un minuto Justo lo termine Cuando va a patear Bien A pesar de que en el primer tiempo El equipo ecuatoriano Defendió y atacó muy bien En el segundo tiempo Yalanziño despertó su prime Bien Yalanziño Yalanziño había tenido un mal partido Pero siempre está atento Y gracias a ese olfato de gol Se la pudo meter Es como cuando la que te gusta No sube nada El 14 de febrero Si tienes olfato de gol Le mandas un DM Pero si Yalanziño No mete un golazo No es Yalanziño No pero está loco Está loco este hombre ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No te puedo creer Pum Tocó el piso No pero En su gol a su Jame Rodríguez En honor a su compañero Jame Que está justamente en su equipo No, no, no Este hombre está desquiciado No te lo puedo creer Termina el partido Y vamos a la vuelta en Ecuador En Ecuador estaban alucinando Con este jugador En especial los hinchas del Emelec Que obviamente odiaban ir perdiendo Pero amaban el fútbol de Yalanziño Para el partido de vuelta Que es en Ecuador Llenaron totalmente el estadio Y esperaban ver de nuevo Magia de Yalanziño Partido de vuelta Y el Emelec tiene a Bolaños ¿Cómo es posible este suceso? Ya en el estadio del Emelec Los ecuatorianos se encerraron bien Yalanziño no pudo meter gol Pero jugó como un brasileño Y aunque esta vez no pudo meter gol Fue un descarado total ¿Cómo va a meter esos pases? Los ecuatorianos estaban fascinados Y de hecho estaban buscando algo Que haga que Yalanziño pueda nacionalizarse ecuatoriano Y nuestro gran Yalanziño salía a agradecer A todo el público ecuatoriano por el cariño Pero no todo iba a ser buenas noticias Yo estaba literalmente tranquilo En el mercado de fichajes Cuando de repente veo esto ¡No! ¡Se fue James Rodríguez al Inter! ¿Cómo es posible esto? James, nosotros éramos la dupla fantástica Se acabó muchachos Se acabó el fútbol ¡Fállese al fútbol, huevón! ¡Fállese al fútbol! Llegamos a las semifinales de Sudamericana Nos enfrentamos a Argentinos Juniors Ahora que nos falta James Va a ser mucho más difícil Simulamos el partido de ida Y quedamos uno a uno Vamos a definir todo en la casa de Argentinos Juniors Llega Yalanziño Obligados a ganar en Argentina El reemplazo de James no lo hacía nada bien Mira, mira lo que falla James no hubiese fallado ese pase Mira, es que es un burro El brasi-peruano no tendría con quien dar pases Así que haría pura jugada individual ¡Uy! Todo el público enloquece El público peruano, brasileño, ecuatoriano Enloquece con Yalanziño que la falla No, 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 no Vamos, Yalanziño ¡No! ¡Árbitro, hace falta! ¡Me montó! Árbitro, ¿qué es esto? Mira ¡Pla! ¡Se la clava toda! ¿Qué es esto, árbitro? Dime, ¿qué es esto? Mira su cara de dolor Y mira la cara de placer de este enfermo Ese impulso que le dieron a Yalanziño Lo motivó a sacar su prime ¡Vamos, Yalanziño! ¡Qué golazo, Yalanziño! ¡Centro! ¡Uy! ¡Buen centro de Rabona! Pero si terminaba ese gol de chilena ¡Oh! Éramos Brasil de los 70 Pasamos con la justa Pero estamos en la gran final A pesar de la victoria El técnico estaba furioso Porque Yalanziño no daba pase Yalanziño se tomaría unos días Para ir a visitar a su mamá Que estaba en Perú Todos los periodistas empezaron a preguntarle Yalanziño, ¿ya te decidiste? ¿Por quién vas a jugar? Tal, 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 tal Y de hecho Varios hinchas de la selección peruana También fueron a darle cariño Y convencerlo La Federación Peruana de Fútbol Se puso las pilas Y le ofreció formar parte De la selección peruana Yalanziño les comunicó Que les va a dar su decisión Al final de la temporada Estamos ya en la recta final de la temporada Nos queda una final Contra Flamengo Bueno, ida y vuelta Y la final de la Sudamericana Contra Atlético Paranaense Tenemos la posibilidad De ganar nuestro primer título Sin necesidad de esperar Tanto como la final de Sudamericana ¿Por qué? Porque en la Copa Beta No estamos contra Flamengo Nos toca enfrentar El infierno de Flamengo primero ¿No metieron gol? ¿Qué? Flamengo se adelanta Al minuto 14 Con golazo de Pedro Casi Es que ya saben Todas las jugadas Yalanziño Estamos en peligro Vamos A ver Yalanziño ¿Qué haces? Ese defensa Me tiene los huevos Por el piso Vamos Yalan Eres veloz Bien Por velocidad Tienes que hacerlo Por velocidad Tienes que hacerlo Yalanziño Que lo intenta Pero Nuevamente Yalanziño No dio pases Y el técnico Decidió sacarlo Nos cambiaron Y metieron gol Al parecer Ya estamos empezando A tener las primeras discusiones Entre Yalanziño Y el Sao Paulo Tal es la discusión entre el entrenador Y Yalanziño Que entra de suplente Está sentando A su mejor estrella ¿Y por qué lo mete? Porque va perdiendo 1-0 Allá entra Yalanziño Muchachos Vamos a ver si Yalanziño Resuelve Vamos perdiendo 1-0 No Entra Yalanziño Y nos pone en el 2-0 Vamos 3-1 Perdiendo en el global Gol de Gerson Que pelota Gerson Yalanziño Que arranca Como Lionel Messi Como André Maradona Que mierda digo Yalanziño Se basó Yalanziño Ay ay arquero Ay arquero Ay arquero André Maradona ¿Quién es André Maradona? Ya la enseño La enseño Está de modo diablo Sigo ya la enseño Ya la enseño Tiene amigos Me pega Ya la enseño Golazo Golazo Gol, gol, gol Agarra balón Agarra balón hermano Estamos apurados Vamos, vamos, vamos Esto es Fraumet Digo Esto es a palo Carajo Vamos Vamos a empatarlo Vamos a empatarlo Y se va Yalanziño La toca para Gol, empatamos el partido Empatamos el partido No sé Yalanziño Es de este Aunque Quién chucha será Pero vamos Nos vamos a la prórroga O a los penales Yo no sé Hermanos Nos vamos a los penales Yalanziño Es el primero a empatear Vamos Vamos hermano Confío Y lo mete Yalanziño Si Todos los de los comentarios Estamos agarrados Como hermanos Bien Bien Vamos Vamos a ser campeones Vamos hermano Vamos hermano Si metemos esto Lo gritamos Si metemos esto Lo gritamos Vamos corriendo Y lo celebramos Era hoy Ramón Era hoy Y la tapa No No Por favor Tapa al hermanito Tienes que taparla Eres fantástico Eres fantástico Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder De puta que fallo Copa de Brasil Mira que bonita Era nuestra copa Mano Era nuestra copa Nosotros No la merecíamos Mira como está Yalanziño Está triste Devastado Si quieres motivar Yalanziño Comenta Suscríbete Y da like Por favor Confía en ti Pero no se preocupen Muchachos Porque tenemos La final De la sudamericana Tenemos que ganar Esto Ahora si El entrenador Sigue resentido Vamos a entrar Al minuto 63 Atlético Paranaense Versus Sao Pablo 1-1 Yalanziño Tienes que dar vuelta Y demostrar Por qué tú mereces Ser titular Caramba Vamos Ahora si No se nos puede escapar Hermanitos Lindos Estamos con Atlético Paranaense No 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 te lo puedo creer Te ingresa Yalanziño Y se adelante Siempre el otro equipo ¿Quién metió gol? Arturo Vidal Nos mete gol Vamos Yalanziño La roba Yalanziño Vamos Yalanziño Sigue 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 Y la manda Fuera No puede ser Él nunca falla Eso ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa Cuando un entrenador Le quita la confianza A uno de sus jugadores Vamos a sacar el centro Que antes lo sacaba James Rodríguez Ahora lo tenemos que sacar nosotros ¡Gol! Vamos Vamos Yalanziño Que mete el centro Y Luciano Que empate el partido Bien bajado Misma Por favor Misma Yalanziño Ahora sí Es esta Uy La tapa el arquero No es que ¿Qué le pasa a este hombre? Es la falta de confianza Cuidado con Vidal Cuidado con Arturo Uff Ay arquero Está muy parejo el partido Está muy parejo Yalanziño Se va Yalanziño Se va Yalanziño Se va Yalanziño Ahora no la falla Ahora no la falla Ahora no la falla ¡Gol! Yalanziño Minuto 85 Árbitro Terminalo 91 Bien Yalanziño No Todos defendemos Ese tiro libre Bien Termino Termino Somos campeones De la sudamericana Y así es como Yalanziño Le quitaron la cinta De capitán A Yalanziño No es que El DT Es un descarado Ha sido tu capitán Toda la temporada Le quitas la cinta Cuando va a levantar La copa Que hijo de mil Viejo de mil Si Yalanziño Ganó la sudamericana Pero Está muy descontento Con el club Así que Solicitar Transferencia No estoy más aquí Termina la temporada Y me voy Bueno gente Terminamos la temporada En el Brasil Y al lado Quedamos cuartos Somos campeones De la sudamericana Subcampeones De la copa De Brasil Y ya Se acabó la historia De Yalanziño Con el Sao Paulo Pero vamos a ver Que equipos nos quieren Estas son las tres ofertas Que tiene Yalanziño Puede aceptar Cualquiera de las tres Pero ustedes En los comentarios Van a decidir Por qué equipo fichamos En el tema de selecciones La decisión de Yalanziño Es jugar por Perú Tiene dos amistosos Para demostrar su calidad El primero Contra Brasil Y nada fue lo que Él quiso Se quedó en la banca Todo el partido Y a pesar de que Brasil se adelantó Con Richarlison Simplemente Estuvo calentando La paula En el segundo amistoso Contra Portugal También se quedó Todo el partido En el banco Y lo único que pudo hacer Es ver como Cristiano Ronaldo Humillaba a los jugadores Peruanos Después de esto Ustedes creen Que debe quedarse En Perú O debe aceptar Ahora la oferta De la selección brasileña Deciden ustedes En los comentarios Nos vemos En el próximo capítulo